Hola, buenas tardes. Estamos listos desde la sala de prensa Simón Bolívar del Palacio de Miraflores. De inmediato vamos a apreciar las declaraciones del Vicepresidente Sectorial de Comunicación, Cultura y Turismo, Jorge Rodríguez. Presenta acá en este salón medios de comunicación nacionales e internacionales. Muy buenas tardes a todo el pueblo de Venezuela. A quien queremos en esta rueda de prensa que casi a diario tenemos con ustedes para compartir un balance de cómo ha venido desarrollándose en tiempo real nuestro programa de recuperación para la búsqueda de la prosperidad en la economía venezolana. Queremos en primer lugar felicitarlos a todas y a todos. Me refiero a todo el pueblo de Venezuela que ha venido asumiendo con muchísima fuerza, tenacidad, valentía y de alguía este programa que una es otra cosa que la búsqueda del equilibrio. Del equilibrio en todos los factores de la economía venezolana para que entonces sea la prosperidad el objetivo que consigamos todos. Felicito a las trabajadoras, a los trabajadores que han comprendido la magnitud de un programa de esta naturaleza que, por decirlo en términos más técnicos, reformatea el desarrollo de toda la economía, corrige distorsiones y sobre todo promueve la búsqueda del equilibrio. En un panorama donde se había dado un aniquilamiento total del salario de las venezolanas y de los venezolanos. Había sido exterminado por la acción especulativa de las mafias, de las oligarquías, de la corrupción, del ataque a nuestra moneda, del ataque a través de la guerra económica. Y ha sido impresionante el carácter balsámico que ha tenido este programa de recuperación en todos los sectores de la vida nacional. Por eso felicito también a los empresarios, a las empresarias, a los representantes de la agroindustria, a los representantes del comercio, a los representantes de todos los factores de la vida social, política y económica de Venezuela que han asumido este programa de recuperación, este programa de reparación y este programa para la búsqueda de la prosperidad. Fíjense cómo, por ponerle solamente un ejemplo, esto es el listado de los 25 rubros de precios acordados. Y quiero insistir con mucha fuerza en eso, son precios acordados con la agroindustria, con los productores de estos, digamos, rubros que les estamos presentando en este momento. No son precios impuestos, no son precios traídos al garete, son precios producto del estudio junto con estos factores de la economía venezolana para lograr unos precios que, al mismo tiempo, que permitan el desarrollo en el mercado, también permitan que las personas puedan ir a comprar estos productos. Fíjense que estos 25 productos, en el precio anterior especulativo, estaban en el orden de los 122 millones 900 mil bolívares, los 25 productos, a precio viejo. Y el salario mínimo estaba en 5 millones 196 bolívares. Más de 20 veces más costaban estos 25 productos respecto al salario mínimo. Y fíjense cómo, llegando a un acuerdo de precios, no se impusieron ningún tipo de precios en el nuevo panorama de la economía venezolana, pues bien, estos mismos 25 productos pasan a costar 1.117 bolívares soberanos. Repito, 1.117 bolívares soberanos. Quiere decir que con un salario mínimo, perfectamente, se pueden adquirir estos 25 rubros de la llamada cesta básica. Ahí se nota claramente la diferencia, porque este es un programa para la búsqueda del equilibrio, para la recuperación del salario de las trabajadoras y los trabajadores, para que pueda haber más dinamización de la economía venezolana. Y ya lo estamos notando. A muy pocos días de haberse iniciado, a apenas 4 días de haberse iniciado con la reconversión monetaria, este programa hemos visto cómo hemos venido avanzando aceleradamente. Fíjense, otro acuerdo, agradezco y felicito, en nombre del presidente Nicolás Maduro, al sector transporte de Venezuela. Y aquí no hago ningún tipo de alusión a el planteamiento político que tenga uno u otro representante del sector transporte, porque representantes de la oposición del sector transporte le dieron una respuesta muy contundente a estos llamados que han hecho la derecha violenta respecto al desarrollo de la economía venezolana. Dijeron, no, no nos vamos a parar. No tenemos razón para parar el transporte, no tenemos razón para generar angustias, desazón en el pueblo de Venezuela. Vamos a seguir trabajando para que pueda echar para adelante la economía venezolana. Fíjense, se llegó a un acuerdo, hasta que logremos todo este proceso de subsidio al combustible para los particulares, para el transporte público, para el transporte privado y el transporte de carga, el pasaje empieza a costar exactamente en la ruta urbana de transporte público 0,50 bolívares soberanos, un real de bolívares soberanos. Las rutas urbanas en transporte privado, las camioneticas, las líneas que pertenecen a cooperativas y a privados, empieza a costar un bolívar soberano. Las rutas suburbanas cortas, 1,50 bolívares soberanos. Y las rutas suburbanas largas, 2 bolívares soberanos cada pasaje. Señalando también que con respecto a las rutas este urbanas, viajar de una ciudad a otra, ya se hizo un acuerdo también y se estableció una tabla basado en el kilometraje de recorrido entre una ciudad y otra ciudad, las llamadas rutas extra urbanas. En los días de hoy, mañana y pasado, mañana, es decir, viernes, sábado y domingo, nuestro presidente Nicolás Maduro ordenó a el equipo económico del gobierno bolivariano, encabezado por el vicepresidente de Economía, Tarek El-Azami, y a la vicepresidenta ejecutiva del Cialuina Rodríguez, que continúen las reuniones para la búsqueda de acuerdos de precios acordados en medicinas, artículos de aseo personal, autopartes, ropa y calzado. Como hemos tenido una muy buena experiencia, unos muy buenos resultados en la búsqueda de acuerdos para los precios de los 25 rubros alimenticios, para la búsqueda de acuerdos en los precios del pasaje urbano, suburbano y exturbano, en estas horas, en este momento, se están desarrollando las reuniones con los sectores relacionados con autopartes, con medicinas, con ropa, con calzado, con útiles de aseo personal para lograr un acuerdo de precios que, insisto, mantenga la búsqueda del equilibrio. Queremos anunciar también que se ha establecido que los trabajadores por cuenta propia, los mototaxistas, los plomeros, los artesanos, pues van a recibir como una contraprestación por parte del gobierno bolivariano para colaborar con este proceso de reconversión y con este proceso de la búsqueda del equilibrio, van a recibir como bono el 40% del salario mínimo. No es que estemos salarizando, en este caso, la relación, porque son trabajadores independientes, pero el presidente Nicolás Maduro va a colaborar con ellos, pagándoles por estos próximos tres meses el 40% del salario mínimo, es decir, 0,20 petros, que corresponde a 700 bolívares soberanos. ¿Cómo van a cobrar esos recursos? Pues se inscriben a través de la plataforma Patria, de la página Patria, y recibirán a través de su billetera de Patria, van a recibir lo correspondiente al 40% de un salario mínimo, es decir, 700 bolívares soberanos. Se está dando con muchísimo éxito el proceso de inscripción de las nóminas de los sectores privados, de los trabajadores privados, para que sea el presidente Nicolás Maduro, el gobierno bolivariano, quien les cancele a las trabajadoras y a los trabajadores privados el diferencial correspondiente al salario mínimo. Si una persona gana 400 bolívares soberanos en la empresa privada, pues el presidente Maduro pone 1.400 bolívares soberanos y pasa a ganar, en ese caso, el correspondiente al diferencial del salario mínimo, para que no haya ningún tipo de excusa respecto a la búsqueda de precios y la búsqueda de equilibrio entre los factores de la economía. Es una redinamización de la economía, de mayor liberación de todos los procesos económicos, por ejemplo, el DICON. En el DICON no está participando el gobierno bolivariano y ya hemos tenido dos subastas. No hay ninguna razón para pensar que el precio de la divisa en el DICON no sea el precio adecuado, porque la subasta pasada, el día miércoles 22 de agosto, hubo más oferta de dólares al precio establecido en el DICON que demanda. Es decir, más gente estaba dispuesta a vender dólares en el precio que quedó en el orden del 60, 25 bolívares por dólar respecto a la gente que demandó. Y solamente puedo decir respecto a la subasta de hoy que ha sido mucha mayor la oferta en dólares en la subasta de DICON de hoy viernes 24 de agosto respecto a la del pasado día miércoles. Así que, más allá de los intentos de distorsionar o de especular, está marchando perfectamente bien la rueda del equilibrio económico en Venezuela y va de manera indefectible a dirigirse hacia allá, a que se haga una costumbre y que se haga normal que se desarrollen estas subastas en el DICON. Le recordamos a los empresarios privados que deben registrar sus nóminas en el sistema TIUNA. Ustedes están bien familiarizados con el sistema TIUNA del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales o por vía web o por dirigirse a las oficinas del Seguro Social. Y los trabajadores de empresas privadas también pueden, de manera individual y de manera particular, inscribirse a través de la plataforma PATRIA, www.patria.org.be. Quería mostrarles para finalizar algo. Estos son carné de la patria que están siendo vendidos en Cúcuta en los actuales momentos, a 200 dólares cada carné, a 300 dólares cada carné, hasta 500 dólares están pagando las mafias ladronas colombianas para hacerse con el carné y de esa manera tratar de seguirse robando la gasolina venezolana. Sigan gastando real en eso, que les tenemos una sorpresita. Nunca más van a robarse la gasolina de Venezuela, mafias colombianas, ladronas y corruptas. Nunca más se van a robar ni un litro de gasolina de Venezuela. Con estos carné van a poder jugar memoria si quieren o inventarse un juego de cartas. Les tenemos una sorpresita. Por supuesto, hemos anulado estos carné de la patria, pero no solamente hemos anulado estos carné de la patria y las personas que se prestaron para venderlo, los que se prestaron para venderlo, pues no disfrutarán del beneficio del subsidio ni de ningún otro beneficio relacionado con el carné de la patria. Los que falsificaron los carné de la patria para venderlo a las mafias colombianas, pues están incurriendo en un delito. Pero, si quieren gastar los reales en eso, mafias colombianas, ladronas y corruptas, háganlo. Que les tenemos una sorpresita. Y esos carné les van a servir solamente para jugar memoria o si le echan un poquito de sal, a lo mejor hasta se lo pueden comer. Con muchísimo gusto contestaremos las preguntas a que hubiera lugar. Por Televen, Oscar Pineda. Buenas tardes, ministro. ¿Cómo está? Disculpe, quisiera hacerle dos preguntas. Una, usted hablaba acerca de lo que fueron las tarifas del transporte. Me gustaría saber a partir de cuándo van a entrar en vigencia estos nuevos ajustes. Recordemos que, bueno, ayer la vicepresidenta habló acerca de lo que fue tanto para el transporte superficial como para el transporte subterráneo. Además, ¿cuál es la meta del Estado en materia de bolívares soberanos para estos aumentos? Se sabe que son provisionales, como bien se había anunciado, y quería saber cuál era la meta final. Fíjese, hoy mismo empieza a regir la nueva tarifa del transporte en esos montos. Pues un bolívar soberano, en el caso del transporte privado, qué sé yo, la línea Cementerio Carmelitas, que es una línea que, aunque es de transporte público, es una prestación privada. Cobran un bolívar por cada pasaje urbano. En el caso del transporte público, que depende del gobierno bolivariano o de los gobiernos regionales o municipales, la tarifa es de 0.50. El metro, el metrobús, el Buscaracas, los transbarca o los llamados transportes trans que hay en algunas ciudades del país. Y va a regir esta tarifa de transporte, urbano, suburbano y exturbano, hasta que se inicie el proceso de subsidio a la gasolina. Cuando se inicie el proceso de subsidio a la gasolina, pues estableceremos cuál será el mecanismo del nuevo precio de transporte. Bien, y en segundo lugar, mi pregunta iba también en relación a lo que fueron los precios justos. Los 25 rubros ya tienen lo que son los precios acordados. La Sunde ha comenzado un proceso de supervisión de estos y bueno, ya cinco cadenas de supermercados han sido fiscalizadas, en este caso también dos farmacias. Me gustaría saber qué va a suceder con esas empresas, cómo se van a comercializar los productos. En este caso me gustaría saber su balance. Sí, nosotros insistimos en que esos precios justos son precios acordados, no son precios impuestos, son precios discutidos. La estructura de costos. El presidente Maduro está asumiendo el costo del salario del sector privado para que en esa estructura de costos no exista la excusa, que no es otra cosa que una excusa, o principalmente es una excusa de que el incremento del salario ha generado o la adecuación del salario ha generado algún tipo de impacto. sobre los precios y sobre los costos. En ese sentido no hay ninguna excusa porque son precios acordados. De esa manera, pues sí, se han venido realizando las inspecciones, pero nosotros insistimos en que la gran mayoría del comercio, la gran mayoría de los automercados, la gran mayoría de los expendedores de alimentos han respetado este proceso de precios justos. Lo decíamos, el que se coma la luz, bueno, se comió la luz, tiene que asumir todo el proceso que está en las leyes venezolanas, pero lo que hemos notado en la gran mayoría del territorio nacional es que hay un respeto por parte de los expendedores a esos precios acordados, y en caso de que eso no ocurra, pues por supuesto actuará la ley. En el sentido además de que nosotros necesitamos la intervención y la participación de todos, que todas y todos participen, los comerciantes, los trabajadores, los empresarios, en este proceso de redinamización de la economía venezolana, porque eso le favorece a los empresarios también. Mira, ¿quién podía pagar estos 25 rubros con un salario mínimo de 5 millones 196 mil? Ustedes que van al mercado saben lo que es, que no se podía, o eran los bonos, o era la búsqueda, o era solamente lo que provenía de la caja CLAP, pero costaban estos 25 rubros, Oscar, costaban 122 millones 900 mil bolívares fuertes, y el salario mínimo era 5 millones 196 mil. Estamos hablando de más de 20 veces el salario mínimo, el costo de estos rubros. En cambio, en este momento, si el salario mínimo, como está, es 1.800 bolívares soberanos, es decir, medio petro, pues estos 25 rubros están en el orden de los 1.117. Y no quiere decir que los productores, los agroproductores, o los representantes de la agroindustria y agropecuaria están perdiendo. No, tienen un margen de ganancia aceptable, incluso un margen de ganancia mayor del que ocurre en otros países del mundo. Esa es una de las grandes bondades del carácter virtuoso del anclaje del salario y de los precios al petro, porque están los precios y los salarios anclados a una moneda que tiene un valor real, que además es un valor real que es aceptado en todo el planeta. En todo el planeta Tierra se acepta que el precio del petróleo es 67, en el caso del petróleo venezolano es 67 dólares por barril. En este momento incluso, incluso, y es un elemento además de, digamos, de colchón de seguridad, el petro no es que se está anclando al precio del petróleo total, sino a una fracción del precio del petróleo. El petro no cuesta 67 dólares, el petro cuesta, un petro cuesta 60 dólares. Una fracción, una referencia que está por debajo incluso del precio real del petróleo. Esa es una de las grandes bondades, porque lo que cuesta X debe costar X en base a la referencia que es el petro. Y los salarios Y son salarios Y en base a la referencia correspondiente del petro. Por Globovisión, Fabiana Ortega. Buenas tardes, Ministro. Bien. Me alegro. Varias inquietudes. Retomando el tema del servicio de transporte, ayer se hablaba de una tarifa provisoria. Le repregunto, diéndome en la misma línea de mi compañero de Televen, ¿hasta qué fecha ustedes estiman pudiese ser esta tarifa o entrar en vigencia esta tarifa? ¿Cada cuánto habrían reuniones para establecer una tarifa fija en el servicio de transporte público terrestre? A propósito del establecimiento de los precios en torno a ciertos productos de la canasta básica, me pregunto cómo quedaría también el sistema de, bueno, el Comité Local de Abastecimiento y Producción si también tendría el Comité Local de Abastecimiento y Producción, los CLAP, los denominados CLAP, cómo quedaría este servicio a algún sector del país. Y, en tercer lugar, aprovechando la oportunidad, el día de hoy, bien sabemos que la reconversión monetaria ha sido tema central durante esta semana, pero el día de hoy también ha sido tema lo que ha sido la inmigración venezolana. De hecho, hay algunos titulares en periódicos de otros países. Este viernes, la Organización Internacional para las Migraciones advirtió que se pudiese hablar ya de una crisis de inmigración respecto a la salida de algunos venezolanos. Estas declaraciones también las ha respaldado el presidente de Colombia, el mandatario Duque, quien decía que la única salida sería un cambio de poder. Yo le pregunto al Sol de hoy cuál es su opinión al respecto. Bueno, que se va a quedar con las ganas las oligarquías colombianas, que además están viendo con terror el hecho de que nunca más van a vivir ladrones como son de la gasolina venezolana, que se les acabó, se les acabó esa manguangua, Fabiana. Ya nunca más. Decenas de miles de millones de dólares se robaban cada año por concepto de sacar y de contrabandear con la gasolina venezolana. Frente a esa situación de que ya se les acabó, están desesperados comprando carnet de la patria, siguen comprando carnet de la patria, tenemos una sorpresita. Aceite de oliva, sal y pimienta van a tener que echarle si quieren comerse los plásticos o el PVC correspondiente al carnet de la patria, porque les tenemos una sorpresita, sobre todo en las zonas de frontera, sobre todo en las zonas de frontera. Frente a esa desesperación, las oligarquías colombianas están acelerando su acción agresiva contra Venezuela. Nosotros, calma y cordura. Nosotros, afincados en este proceso, en este plan de recuperación de la economía de Venezuela. Claro, ningún medio de comunicación internacional refiere, por ejemplo, que fue nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, conjuntamente con el gobernador del Estado Bolívar, quien se encargó de atender a venezolanas y venezolanos que volvieron al país después de haber sido salvajemente agredidos con un falso positivo que me imagino que algunos factores del poder colombiano han enseñado a los brasileños cómo hacer un falso positivo respecto a un supuesto ataque a un comerciante brasileño y ya está plenamente demostrado que no eran venezolanos quienes perpetraron ese ataque contra un comerciante brasileño. La conclusión es que las venezolanas y los venezolanos van a volver, Fabiana, afortunadamente. Y además los invitamos a volver porque los necesitamos para este plan de recuperación, para este plan donde la economía venezolana va a transcurrir sobre, llamémoslo así, sobre rieles coherentes, sobre rieles basados en la realidad, basados en el mercado y basados en la protección del pueblo de Venezuela. La realidad, el mercado y la protección. Esa es la gran diferencia entre este programa de recuperación y prosperidad económica y los llamados programas neoliberales donde arrojan al pueblo de Venezuela a su propia suerte o a los pueblos del mundo a su propia suerte. Vayan a Argentina, por ejemplo, a la misma Colombia. De las primeras medidas del gobierno de Colombia fue aumentar los impuestos a los pobres y reducirle los impuestos a los ricos. Aquí es un sistema total de protección que va desde el salario, la recuperación del salario de las trabajadoras y los trabajadores hasta salud, educación gratuita, universal y de calidad. Los CLAPS, seguiremos distribuyendo CLAPS a 6 millones de familias. Incluso el presidente Maduro está planteando reducir los tiempos. Así que no es solamente los precios acordados en estos 25 productos de la cesta básica, sino también los CLAPS, sino también todas las medidas que viene tomando el gobierno para la protección de la población. Curiosamente nadie habló de la migración de más de 6 millones de colombianos que viven en Venezuela y que son atendidos en Venezuela y que reciben salud, educación. Hoy, hoy, muchísimos colombianos y brasileños reciben salud y educación en tierras venezolanas y nadie les pregunta y nadie hace propaganda de eso y nadie da muestras de xenofobia como sí hemos notado en algunas poblaciones en Colombia y en algunos medios de comunicación en Colombia y en Brasil. Aquí conviven 6 millones de colombianos y han recibido la solidaridad y la generosidad que caracteriza al pueblo de Venezuela Fabiano. Aquí, además, conviven cientos de miles de ecuatorianos y han recibido la solidaridad, la generosidad, el abrazo del pueblo de Venezuela. Así que, otra intención agresiva contra el gobierno bolivariano y el pueblo de Venezuela porque nosotros decidimos ser libres. Bueno, tendremos que pagar esa consecuencia proveniente de los medios de comunicación. El ejemplo más bárbaro, no sé si tú lo viste, un titular que decía sismo en Venezuela causa destrozos en Trinidad y en Colombia. ¿Tú lo viste? Una agencia de prensa internacional tituló así. Ese tipo de barbaridades. Nosotros tendremos que seguirnos acostumbrando a ese tipo de barbaridades y denunciándola porque no vamos a dar marcha atrás en nuestro proyecto de independencia y soberanía verdadera. No vamos a dar marcha atrás en un proyecto político, social y económico que busca la protección de las grandes mayorías y vamos a seguir afincadas en este programa económico. Que sigan ladrando los perros como quieran ladrar, Fabián. ¿Considera que es personas que se quieran venir? Bienvenidos. Bienvenidos. Son necesarias y son necesarios. Vénganse. Los necesitamos. Y ya verán cómo en relativo corto tiempo se van a notar con mucha fuerza las consecuencias de este programa. Pregúntenle a la gente en la calle. ¿Qué está sintiendo la gente en la calle cuando va ahora a un automercado? ¿Qué diferencia entre la desesperanza de hace una semana porque habían logrado las oligarquías, habían logrado aniquilar el salario de los trabajadores y de las trabajadoras? ¿Qué hizo el presidente Maduro? Lo protegió. Lo ancló a algo que es más fuerte que el mismo dólar. No le gusta que se lo digan, pero es la verdad. Pregúntele a cualquier financiista, economista, etcétera, lo que opina sobre el dólar norteamericano. En cambio, el precio del petróleo es un hecho tangible, universalmente aceptado. Y ese petróleo está ahí, certificado, como reserva aprobada de Venezuela. Es decir, que el petróleo está asentado en hechos reales, verdaderos. Para cerrar, Madalena García de Teresa. Hola, ¿cómo está, ministro? ¿Cómo estás? Bien. Debería hacer un reportaje de los comedores de tarjetas. Porque a partir del mes de septiembre a comerse el carnet de la patria los colombianos ladrones que los compraron. Precisamente le iba a preguntar qué tan importante es ese fenómeno que está ocurriendo en la frontera, sobre todo de venta de los bolívares que sigue ocurriendo con el nuevo cono. Hay información de que pagan, por ejemplo, por cada 100 bolívares soberanos, 500, es decir, 600 completan para llegar al bono que el presidente ofreció en esta oportunidad. sin embargo, todas estas medidas que ustedes están planteando y sigue ese fenómeno. Y también el tema de las empresas, como hay algunas empresas que están despidiendo a los trabajadores, están cerrando frente a eso que piensa hacer el gobierno y también, bueno, ya usted ha hablado un poco sobre las percepciones de la medida. ¿Cómo sienten ustedes a la población en estos momentos? Mire, Madeline, sí hemos recibido algunas noticias, sobre todo son denuncias, cuando son denuncias verdaderas, reales, con sustento las atendemos, las investigamos y las atendemos. Por eso fue que mostré la foto de los carnés de la patria que se estaban robando y que estaban vendiendo en 250, 300 dólares. Van entre 250 y 500 dólares por carnet. porque recibimos esta denuncia y en efecto nos percatamos de que eso podía estar ocurriendo. Por nosotros, allá lo que hagan las mafias colombianas con sus dólares, que además es bien bueno que los regresen a Venezuela porque fue a Venezuela quien se lo robaron por concepto de contrabando de combustible. Pero, les tenemos una sorpresita. Les tenemos una sorpresita. Nunca más robarse la gasolina venezolana las mafias corruptas, ladronas de Colombia. Respecto a este, yo también escuché el voice en WhatsApp de que los votas ahora, los reengancha, todo este asunto. Nosotros no hemos tenido información de que esté ocurriendo esa situación. Además, no puede ocurrir porque el trabajador se puede inscribir de manera espontánea y particular en cada uno de los procesos. Por el contrario, lo que hemos notado es una intención de todos los factores de la economía en que este programa realmente funcione. Si alguien se come la luz, bueno, se come la luz y tendrá que responder ante la justicia venezolana. Pero, hemos notado lo contrario. Ejemplo, Dicón, el miércoles pasado hubo más oferta que demanda. Quiere decir que el precio es adecuado. Porque hubo más gente queriendo vender a ese precio que gente comprando a ese precio. Esa es la, digamos, la prueba fehaciente, matemática. Hoy, la oferta es mucho mayor que el miércoles. Otra prueba fehaciente de que el Dicón sí corresponde a una referencia real. Y así va a ir incrementándose. Lo demás son intenciones de torcer, por ejemplo, lo que mencionaba Fabiana antes, de torcer este proceso de reconversión y de reconducción de nuestra economía para la búsqueda de la prosperidad. No nos van a desviar de este camino. Estamos absolutamente empeñados en mantener este programa para que el pueblo de Venezuela anote rápidamente sus beneficios. Gracias. Bien, apreciaban declaraciones del vicepresidente sectorial de comunicación Jorge Rodríguez quien destacó el desarrollo positivo de lo que es el programa de recuperación en la búsqueda del equilibrio económico de nuestro país. Nosotros, por supuesto, estaremos detallando esta información en las diferentes emisiones de la noticia. Por ahora, retornamos el pase nuevamente a los estudios. Adelante. Gracias.